Muchos se van a poder ser locos. Ana me va a echar un pulso. Pa, 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 pa. Acá. Preguntas cortas, Ana. Hagamos un ping-pong para respuestas cortas. Me vayas a acabar, Lee. Ya te lo dije porque me paro de aquí. ¿Qué? ¿Cómo está ese corazoncito hoy en día? Ay, no. No, yo te dije que yo no quería hacer esta entrevista así. ¿Dónde, Ana? ¿Ah? No, me voy. No te vayas, Ana. VALLENATOS CON ALÍ